La cantáis vosotros, ¿esto, no? La cantáis vosotros. A ver, ¿cómo dice? ¿Por qué, por qué? Pregunta, ¿qué sé por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué, no sé por qué. Será por qué, no lo sé. A ver, un poquito más fuerte, que se oye bajito desde aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué flotan los barcos? ¿Por qué huela un avión? ¿Por qué se mira un charco? ¿Por qué la luz es blanca y la tierra es marrón? ¿Por qué la luz es blanca y la lámpara de mi habitación? No sé por qué, no sé por qué. A ver, todos, fuerte, fuerte. ¿Por qué, por qué? Pregunto tantas veces. ¿Por qué, por qué, por qué? Pregunto tantas veces. ¿Por qué, no sé por qué, no sé por qué? Será por qué, no lo sé. ¡Qué bien! Le ponemos palmas. A ver, ¿qué tal con palmas? ¿Por qué, por qué? Pregunto tantas veces. ¿Por qué, por qué, por qué? Pregunto tantas veces. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, será por qué, no lo sé. Muy bien. ¿Por qué no hay gente? ¿Por qué quiero decirlo? ¿Por qué los animales no hablan de ti? ¿Por qué la besos de fe y acero el limón? ¿Por qué parito, popas, con agua y con favor? No sé por qué, no sé por qué. A ver ese coro de por qué. ¿Por qué, por qué? Pregunto a tantas veces. ¿Por qué, por qué, por qué? Pregunto a tantas veces. ¿Por qué? No sé por qué, no sé por qué, será por qué, no lo sé. Contratados todos, vamos de gira. A ver otra vez. ¿Por qué, por qué? Pregunto a tantas veces. ¿Por qué, por qué, por qué? Pregunto a tantas veces. ¿Por qué, no sé por qué, será por qué, no lo sé. Será por qué, no lo sé. Yo he cantado y pregunto a por qué, no lo sé, será por qué, no lo sé. Preguntar mola, siempre preguntamos, ¿será por qué no lo sé? Si tenemos curiosidad, ¿no es el mismo? ¿Será por qué no lo sé? Si no mola, ¿será por qué no lo sé? ¿Será por qué no lo sé? Muy bien. Madre, ¿por qué se nos han puesto los pelos como escarpias? Porque yo eres muy emocional.